Estamos de Chic TV y el día de hoy nos encontramos por supuesto en el restaurante Glotonerí que hoy ofrece una comida maridaje que a mí me parece muy especial que lo hagan con estos vinos y principalmente que sea vino rosado. Y está conmigo François, que François obviamente es el que nos va a llevar de la mano con esta comida maridaje que se está haciendo con los vinos y por supuesto que también está con nosotros... Laurent, Laurent Milot. Quien obviamente él hace que esos vinos estén presentes el día de hoy aquí en Glotonerí. Entonces vamos a estar platicando un poco acerca de lo que vamos a disfrutar el día de hoy y sobre todo también ya que nos hablen un poco acerca de las etiquetas que traes de la Casa Minuti. Bienvenidos a los dos y vamos a empezar con el invitado de honor, François, Bueno, a ver, platicanos un poco acerca de esta comida maridaje. ¿Cuántos vinos vamos a degustar el día de hoy? Hoy vamos a degustar seis vinos, cuatro rosados vinos, un tinto y un blanco. Venimos, estamos, somos del sur de Francia, cerca de Saint-Tropez, dos kilómetros de Saint-Tropez. Porque el sitio es la Provencia y en la Provencia se hace mucho, estamos mucho famosos por los rosados vinos. Háblanos un poco acerca con qué vino vamos a empezar. Háblanos un poco acerca con qué vino vamos a empezar. En los rosados vinos, lo que queremos es algo muy fácil de beber, muy frutoso, muy refrescante. Y no tienes que sentir ninguna estructura, ningún alcohol. Es por eso que es más y más popular, porque es muy fácil de beber. ¿Otro rosado? Este es el Minuti Prestige. El Minuti Prestige es un vino que es un poco más estructurado, con mucho más estructura y con mucho más complejidad. Así que es más vino que bebés en la mesa, durante el dinner o el lunch. La primera es algo que puedes beber fácilmente antes, pero este es más para el vino. ¿El cuarto vino cuál va a ser? También seguimos con un rosado. Este maridaje va a estar muy interesante, con puro vino rosado, ¿no? Eso es la cuvée, el nombre de la cuvée es Rosé Or. Rosé Or es un 100% grenache, que es el principal cepaje para el rosé. Y esta es en la fruta, es muy lento y es muy elegante. Una es compleja, la otra es más elegante. A ver, venos platicando un poco acerca de por qué te acercaste a la bodega Minuti, ¿no? ¿Cuál es eso que ofrece, que muchas veces a lo mejor aquí en el mercado mexicano no tenemos o muchas veces desconocemos? Mira, aquí empecé el negocio en 2001. La fama del rosado no existía. La verdad es que aparte del vino tinto no interesaba nada. El blanco estaba algo de un poco desconocido y el rosado no existía. Después, ellos, les conozco, son amigos de hace 25 años, tenemos una larga historia juntos. Y empezaron a hacer muchos esfuerzos de calidad y todo eso y de comunicación. Y realmente, un día me dijo, dame una razón de venir a jugar golf en México, cómprame una tarima de vino rosado. Pues, ya empezamos así. Yo compré una tarima y la verdad se vendió bastante bien. Y compré otra, compré otra y realmente creció el interés. Y creo que de hace como tres años, realmente, la gente empieza a interesarse al vino rosado. Y precisamente al Minuti. Y creo que hoy en día, yo fui uno de los precursores a promocionar el vino rosado y todo eso. Y hoy en día ocupamos un lugar en el mercado muy interesante. Minuti en Francia, en toda la zona de producción, son líderes. En Francia son líderes.